Aquí está con nosotros Joaquín Martínez, el gerente general del equipo de Villaduarte en esta Liga Nacional de Baloncesto Femenina. Destacar que Joaquín es 11 veces campeón mundial de dominó y ha sido una figura del dominó dominicano, ha estado en campeonatos mundiales representándonos dignamente. Así que Joaquín es un hombre del deporte. Joaquín, baloncesto, ¿por qué escogiste ayudar a las muchachas y ponerte la meta de tener un equipo competitivo? Lo primero es, antes de yo tener mi oficio del dominó, mi pasión era el baloncesto. Pero independientemente de la pasión y del conocimiento que tengo de baloncesto, yo entendí que esta rama femenina necesita de un gran empuje. Así invito a empresarios, ministros, el gobierno, que se integre a apoyar las ramas femeninas que tanto necesita. Mira cómo se demuestra aquí, y yo creo que hay que honrar también esa iniciativa del presidente de la Federación de Baloncesto, Rafael Uribe, y del profesor Fernando Teruel, presidente de la Liga Nacional de Baloncesto Femenina, esta creación de crear este torneo por tercer año consecutivo. Y yo creo que todo está dicho. Hemos ganado, nos sentimos orgullosos, vamos a celebrar desde la gerencia, que es lo que nos toca. Hemos puesto muchas fichas en cancha desde el extranjero, y mírenlo ahí el resultado. Trabajando día, tarde y noche, y los resultados están ahí. Hoy pasamos al primer propósito semifinal, y luego vamos por las finales y posteriormente el campeonato. Has hecho un trabajo impresionante, has integrado, la gente no le da crédito a los actores que están fuera de la cancha. Has integrado jugadoras importantes, como el caso de Charleni Frías, el Carlen Moquete, has hecho la gestión para que estén con ustedes. Se ve un equipo sólido de cara a lo que será la semifinal. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál fue el plan inicial y si lo estás haciendo? Mira, nosotros hemos desarrollado un plan en el club calero, en el equipo calero, en esta rama femenina. Primero, inclinarnos por el aspecto humano. Cuando tú te inclinas por el aspecto humano, ese ser divino como la mujer, de verdad que obedece a muchas cosas, se siente bien, se siente cómodo. Es el primer lema de nosotros. Y luego viene lo que es el conocimiento del baloncesto. Fíjate cómo traemos a Charleni, tú lo acabas de decir, a Carlen Moquete. Tenemos nuevas sorpresas, muy posibles, porque hoy pasamos a la semifinal. Nosotros celebramos hoy, pero ya mañana la gerencia sigue trabajando, dando los pasos. Y estamos haciendo contacto con Johanna Morton desde España. Y muy posible una coordinación con una gran jugadora, pudiéramos decir la mejor de este país, Carmen Guzmán, que ya jugó con nosotros el año pasado. La verdad es que no vamos a descansar hasta obtener el campeonato. Y agradeciendo esta vía para resaltar los apoyos del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralte, el alcalde del distrito, David Collado, y el director de aduana, Enrique Ramírez, que han puesto ese respaldo en el club calero. Y no lo hemos defraudado. Los resultados están ahí. Hoy calero a la semifinal. Tu hija está a tu lado. La vemos ahí. Me dice que juega baloncesto. ¿Cómo ha impactado en ti que tu hija haya tomado la decisión de jugar baloncesto en el hecho de tú integrarte también a esta disciplina? Mira, ella tuvo esa visión. Y qué bueno, porque yo inicié por ahí. Qué bueno que esté haciendo deporte, siempre cumpliendo con lo primero, con los estudios y el respeto a sus padres. Y por qué no darle el apoyo a ella, si es una joven que viene subiendo con el baloncesto, porque lo estoy haciendo en las ramas femeninas. Y de verdad que llegué el año pasado como gerente en calero, en esta liga femenina, y me he enamorado de esta disciplina. Y estoy seguro que aquí hay mucho futuro, aquí hay mucha condición en este material femenino. Y por eso nuevamente invito a que venga más gente a apoyar este sector femenino que se lo merece de por sí en la República Dominicana. Ahí estuvo el gerente de calero, 11 veces el campeón mundial de dominó, Joaquín Martínez. Verdaderamente es un orgullo para nosotros que gente como tú se sienta con sentimientos hacia el baloncesto femenino dominicano. Muchas gracias. Muchas gracias.